La situación hoy es crítica, al menos 12 instituciones de salud del área metropolitana se declararon en emergencia hospitalaria durante las últimas horas. Una de ellas justamente es la clínica León 13 de Medellín. Allí se encuentra a esta hora el periodista Alfonso Cárcamo con todos los detalles. Alfonso, buenas noches y adelante. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Rogando un buen comportamiento a la comunidad. Así se encuentran muchas de las clínicas y hospitales en la ciudad de Medellín porque insisten en que están colapsados, en que ya no tienen espacio para atender a ningún paciente de COVID e incluso ningún paciente con otras patologías. Nos encontramos justo aquí en la clínica León 13 y pues aquí la situación no es muy diferente. También fue una de las clínicas que se declaró en emergencia hospitalaria por lo mismo, porque están colapsadas. Hemos visto desde que llegamos a eso de las 5 de la tarde que hay mucha gente despidiendo a sus familiares, recibiendo noticias negativas por muertes por COVID. Nos encontramos con algunas de esas personas que están esperando aquí atención a sus familiares. Muy buenas noches, bienvenido a Teleantioquia Noticias. ¿Cómo es su nombre? ¿Desde qué hora está aquí esperando? Mi nombre es Malaquías Durango, mi esposa está aquí de temprano. Tenemos un hijo aquí que lo traímos, pues tiene el cuerpo hinchado, pero afortunadamente no es COVID. Yo creo que es parte de los riñones, estamos esperando el parte médico que nos lo van a dar ahorita a las 7 y media. Entonces esperemos de que sea con la ayuda de Dios y no sea el COVID. Perfecto, muchas gracias, señor Malaquías. Aquí también nos encontramos a otra paciente como el señor Malaquías, que están exigiendo, entre otras cosas, una mejor atención, porque pasan días y noches esperando información y no la obtiene. Muy buenas noches, bienvenida a Teleantioquia Noticias. ¿Cuál es su nombre y por qué estás aquí? Andrea, yo estoy acá porque desde el sábado tengo a mi mamá acá. Dentro bien, tengo exámenes médicos que revelan que ella todo lo tiene bien. Ahí mismo la conectaron a oxígeno. Mi mamá pedía que se estaba ahogando, le ponen droga. Ya hoy me dijeron que tenía que ir a UCI o que mejor me la llevara para mi casa a morir o que le inyectáramos un medicamento para que se quedara dormida. En este momento está desesperada, no nos ayudan. Pasamos horas, días esperando la respuesta de un internista al cual uno nunca alcanza a ver, solo ve los enfermeros. La atención, mi mamá, nos tocó hacer algo para que nos dejaran ingresar porque mi mamá tiene 70 años y no la atendían. Perfecto. Esas son las historias que encontramos en la clínica León 13. Pero además de esta clínica hay otras en el centro que dicen que están pasando por el peor momento de la pandemia y dicen que la vacunación tiene que ser rápida. Pasan las horas y la situación en los hospitales y clínicas del centro de Medellín se complica mucho más. Casos particulares son los de la clínica León 13, el hospital Pablo Tobón Uribe y el San Vicente Fundación. La ocupación de camas UCI en estos llegó a su límite, mientras que los enfermos por COVID siguen desbordando las salas de espera. El Hospital Universitario San Vicente Fundación ha aumentado su capacidad en cuidados intensivos en las últimas dos semanas, llegando a 120 camas para atención de pacientes críticos. Los directivos médicos de estas instituciones coinciden en que el virus está siendo más agresivo, que hay reinfectados y que aunque se activen más camas UCI, el personal médico no da abasto. Aseguran que habrá muertes inevitables. Hoy está llegando a su límite máximo de atención, de posibilidad de atención de este pico de la pandemia, que está más fuerte, que está ocurriendo muy rápido. Al final esto en qué se deriva, que habrá muertes que en un momento se pudieron evitar, pero que ya no vamos a tener la posibilidad de hacerlo. En Antioquia han vacunado a más de 325 mil personas. Sin embargo, los médicos piden acelerar la aplicación del biológico para evitar congestiones de la red hospitalaria en los próximos meses. En el sur del área metropolitana, en el sur de Medellín, la situación no es muy diferente, pero allá se encuentra nuestra compañera Beatriz Rojas con todos los detalles. Beatriz, adelante y muy buenas noches. Gracias. Alfonso, buenas noches y gracias por su información. Panorama muy distinto que se vive ahora en el sur del Valle de Aburrá. Yo los saludo desde la sede 2 del Hospital San Rafael de Itagüí. Estuvimos en la sede 1, tanto en la entrada principal como en las urgencias. Y esto que ustedes ven atrás es el panorama a esta hora. La absoluta soledad. Sin embargo, durante todo el día fue desbordante el número de personas que asistieron a estos hospitales y a estas clínicas. Los pacientes con COVID-19 no pararon de llegar en estados críticos a clínicas y hospitales del Valle de Aburrá. La situación más difícil se vive en el interior de los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, donde las noticias no son alentadoras. Liliana Castaño acompañó a los pacientes, estuvo con todos los usuarios en distintas clínicas del sur del Valle de Aburrá. Y en todo ese recorrido, esto fue lo que se encontró. Casos como el de esta mujer llegan con frecuencia a las clínicas y hospitales del sur del Valle de Aburrá. Los profesionales de la salud sacan a flote su parte más humana para entregar un reporte médico, que aunque doloroso, es necesario. La cantidad de pacientes críticos que requieren soporte ventilatorio sobrepasó la capacidad de atención que tenemos nosotros como hospital. Las UCI están llenas al 100%, tenemos pacientes ventilados en urgencias, tuvimos que hacer áreas de expansión para poder aumentar la capacidad de atención de los pacientes críticos y no críticos. A la espera de UCI tenemos tres pacientes, esperando que los de UCI nos confirmen qué pacientes nos pueden bajar a piso y esos mismos pacientes que nos bajen son las camas disponibles para subir los que tenemos en piso delicados para UCI. La situación es tan grave que en un cubículo son atendidos hasta dos pacientes con ventilación mecánica. Los hospitales tuvieron que adecuar de forma a provisionar algunos espacios, mientras la disponibilidad de camas de cuidados intensivos permite trasladar a los pacientes más críticos. Hoy estuvimos analizando y vamos a abrir 18 nuevas camas para pacientes de hospitalización en el área COVID para poder seguir mejorando la capacidad y seguir atendiendo los pacientes lo más que podamos. La fila de pacientes sigue creciendo, pero las puertas de las UCI cada vez permanecen más tiempos cerradas, todo porque la ocupación superó la capacidad instalada. Adicional a eso, Teleantioquia Noticias también hizo un recorrido por las sedes de Metrosalud que hoy también estuvieron a reventar con un panorama más o menos similar. Cientos de personas que incluso quedaron hasta la hora del toque de queda represadas esperando una atención. Las sedes de Belén y de Manrique estaban a rebosar, incluso el personal de la salud tuvo que hacer largas filas y esperar también mucho tiempo por la atención. Las filas en Metrosalud de Manrique eran por lado y lado. Me llamaron ayer, que tenía una cita a las 1 de la tarde para la vacuna del coronavirus. Estoy aquí desde las 12 del día, mírenme la hora que es, las 4 y media de la tarde. Soy una persona discapacitada y no he podido entrar. Un tumulto que se formó hace las 7 de la mañana, personas que tenían cita a las 9, a las 10 y que todavía, siendo casi las 5 de la tarde, están aquí. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué número tiene en el ficho? El 105. ¿A qué hora llegó? A las 9 de la mañana y tenía la cita a las 11. Y nada, y nada. El alcalde diciendo que nos cuidemos, que nos quedemos en la casa. Y mire esas recuperaciones. En ese momento ya no hay gente. Usted lo ha visto esta mañana a las 10 de la mañana. Esto estará impresionante. El personal de salud tampoco se salvó de esperar. Nos dieron varias opciones. El Hospital General, la Unidad de Hospitalaría de Castilla, San Javier o acá. Las otras estaban full. En Metrosalud de Belén el panorama fue igual. Filas y más filas. No se me juntan mucho. Uno, dos, caballero, no sé qué pese tiene. Ese no se puede vacunar. No puede que no pueda acompañar a mí. De segunda vez no. Mucha gente, hubo muchísima gente para vacunación. Todas eran para vacunación. En esta parte de acá estaba, mejor dicho, totalmente lleno. Siendo casi las 6 de la tarde, algunos lograron vacunarse. Otros se cansaron de esperar. La situación en el municipio de Itagüí es muy complicada. Dicen las autoridades que de 50 camas UCI solamente hay 4 disponibles y hay una ocupación del 92%. Situación, entonces, que se vive ahora en el municipio de Itagüí, pero que también se reporta en otros municipios del Valle de Aburrá. Es la información hasta esta hora en el sur del Valle de Aburrá. Continúen con más. Que tengan una buena noche.